Soy un náufrago de amor en un mar negro Siento ahogarme por las penas y tristezas Necesito urgentemente que regreses Ven y sálvame la vida con tus besos Sin tu amor soy como un barco a la deriva Con las velas destrozadas por el viento Una inmensa y fea destina no me deja Ver las luces que me guían hasta algún puerto En mi cielo solo hay negros y ubarrones Que presagian tempestades y mal tiempo Sin tu amor estoy perdido sin remedio Sin tu amor soy como un ciego en un desierto Sin tu amor soy como un ciego en un desierto Sin tu amor soy como un barco a la deriva Con las velas destrozadas por el viento Una inmensa y fea negra no me deja Ver las luces que me guían hasta algún puerto En mi cielo solo hay negros y ubarrones Que presagian tempestades y mal tiempo Sin tu amor estoy perdido sin remedio Sin tu amor soy como un ciego en un desierto En mi cielo solo hay negros y ubarrones Que presagian tempestades y mal tiempo Sin tu amor estoy perdido sin remedio Sin tu amor soy como un ciego en un desierto